Hola, buenas noches. Hola, Carla, bienvenida. Vamos a ver, Alexis. Hello, Alba. Hello, teacher. Hello. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, teacher. Ya de nuevo acá, compartiendo. Excellent. Nice. Nice to see you. Gosto de verla nuevamente. Thank you, teacher. Gracias. 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 Hola, Luz Marina. Bienvenida. Hola. Hello. Good evening. Cindy, también. Bienvenida nuevamente. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. Nice to see you, people. Gracias por estar acá. Déjenme nada más acá. Contesto. Un par de mensajes de sus compañeros. Creo que tienen problemas. まあ, oui. Eh. Mira. Como podemos... Sé. ��... Arraguem, Otro eh. Ni vont. Eh. Hey. Y y la vamos a ver qué más tengo por acá carlos le hemos bienvenido a míster hello hello teacher hi nice to see you vamos a ver qué más tengo por acá juan osegueda bienvenido good evening claudia beatriz también hello claudia hi good evening diana hello diana good evening hello teacher good evening hi how are you i'm really good thanks for asking thank you excellent vamos a ver por acá veo que están entrando otros uy se me perdió uno acá está diego antony bienvenido también hello denis rodríguez hello mister nice to see you hello claudia rebeca hello good evening alejandra hello alejandra good evening hello good evening karen stephanie also good evening good evening nice to see you katia lisbeth also bienvenida bienvenida hello teacher hi good evening carlos rubén bienvenido also hello good evening tengo por acá a andrea beatriz también bienvenida andrea thank you for joining us hello vamos a ver si así me ha quedado alguien más que no he saludado carlos gonzález hello mister bienvenido hello good evening welcome everybody bienvenidos a todos ya déjenme nada más corroborar la asistencia y empezamos adriana michael good evening alexis alexis also good evening ah bueno ya la había saludado sí jennifer noemi hello bienvenida good evening teacher hello good evening teacher hello gladys also good evening welcome everybody thank you so much for joining me gracias por acompañarme bienvenidos nuevamente a una clase más ok espero que hayan disfrutado de sus vacaciones y si les tocó trabajar pues igual espero que hayan tenido un par de días libres por ahí para descansar un poquito y disfrutar un poco en familia ok así que bienvenidos nuevamente vamos a iniciar con nuestro pequeño reto verdad que estamos acá en el segundo módulo aprendiendo inglés juntos ok y pues la semana antes de vacaciones únicamente tuvimos dos clases verdad empezamos a ir practicando con un par de temas vamos a repasar un poquito eso para que llegamos nuevamente ok en lo que estamos viendo ya que como vimos en la última clase hay un par de reglitas por ahí verdad que tenemos que que recordar especialmente cuando utilizamos este tema ok así que vamos a repasar primero daily routines ok porque esa es como la base el vocabulario de este tema es la base para el tema que estamos viendo que sería el simple present verdad eso fue lo último que vimos el simple present y eh parte del simple present es hablar sobre rutinas o actividades que nosotros hacemos diariamente decíamos que anteriormente en el módulo 1 vimos diferentes acciones verdad pero esas acciones les poníamos ING ING en este caso no le ponemos ING sino que todo va a depender del sujeto verdad ahí vemos que tenemos diferentes reglas pero solo para ver si nos acordamos de alguna de esas daily routines le voy a pedir por acá un par de personas que me digan 3 activities que hacemos 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 normalmente in the morning ok que serían a tarde y luego otras actividades que nosotros hacemos en la noche ok at night me la puede decir de así en oración completa por ejemplo I take a shower podría ser una ok o simplemente me dice la actividad verdad take a shower como usted prefiera ok así que vamos a ver empiezo con Carlos Rubén vamos a ver Carlos Rubén 3 activities que hacemos en la noche en la noche en la noche en la noche si no vamos con vamos a ver Carlos tiene problemas porque vamos a ver Claudia Beatriz tell me three activities that we do in the morning take it um take a shower take a shower tenemos una get up get up have a breakfast and have breakfast excellent okay tenemos esas tres actividades okay thank you vamos a ver diana me puede ayudar por favor con otras three activities that we do in the morning brush my teeth get dressed get dressed y one more go to school go to school excellent okay entonces acá teníamos algunas de las actividades que nosotros hacemos en la mañana que probablemente hay otras que también podamos incluir acá por ejemplo watch tv si usted cuando está desayunando está viendo televisión verdad o tal vez ver un vídeo en youtube watch a vídeo en youtube ok o incluso una serie de netflix quién sabe verdad watch netflix ok también podemos meter ese tipo de actividades acá ok lo importante es que nos acordemos de que estamos utilizando un verbo y un complemento para la mayoría de actividades ok vamos ahora con in the afternoon vamos a ver qué otras actividades tenemos en the afternoon de let's see alejandra elizabeth tell me three activities that we do in the afternoon and go back home and go back home excellent okay vamos a ver thank you vamos a ver alba tell me three activities that we do in the afternoon and tiene tiene para micrófono a eso de inglés estaré en inglés hay finis de war a que hay finis word a i exercise by exercise ok ok i do exercise o también exercise es un verbo así que también es válido ok excelente ahí nos dio algunos actividades extra que podemos utilizar verdad entonces ahí tenemos otras más que también podemos utilizar incluso acá no se hay personas que se bañan en la tarde verdad take a shower también lo podríamos incluir acá en caso usted hace esa actividad en la tarde, ¿verdad? La cosa es que algunas de ellas sí son intercambiables, pero por lo menos have lunch no se puede en la mañana, ¿ok? Normalmente have lunch es de las 12 a las 3, diría yo, lo más tarde o 4, dependiendo del horario de cada quien, ¿verdad? Pero sí, es normalmente el horario en el que tenemos have lunch, ¿ok? Por ejemplo, take a break puede ser ya sea en la mañana o en la tarde o incluso en la noche, ¿verdad? Entonces varias de esas actividades son fijas, pero otras son intercambiables, ¿ok? Y finalmente tenemos actividades at night. Así que le voy a pedir a... Vamos a ver, ahora sí creo que está Carlos por acá. Carlos Rubén, vamos a ver, Mister nos puede ayudar. Con three activities at night. I play video games. Ajá, play video games. I watch TV. Ajá. And I do exercise. And I do exercise. Ok, excellent. Nice, ok, nice. Entonces acá tenemos... Ahí nuestro compañero nos daba... Nos daba algunos ejemplos, ¿ok? Y aquí también tenemos otras actividades que también podemos utilizar at night, ¿ok? Acuérdense que estas son nada más algunas de las actividades de tantos verbos que tenemos en English, ¿ok? Y como repito, esa es como la base, ¿ok? Conocer estas actividades y conocer los verbos es la base para el simple present, ¿ok? Que fue lo siguiente que vimos en la semana anterior, ¿ok? Vimos que la estructura de una oración afirmativa era muy fácil, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Y el verbo es cualquiera de los verbos que tenemos en esas actividades, ¿verdad? Ahí vimos algunos ejemplos, los que vimos anteriormente, ¿ok? Y ahí tenemos algunos ejemplos de oraciones. Ahora, lo importante y lo diferente en este caso era que cuando tenemos he, she and it, el verbo va a cambiar un poquito, ¿verdad? A eso, esa fue la práctica que hicimos en la clase anterior, ¿ok? Que cuando tenemos he, she and it, el verbo se va a cambiar un poquito ya que se modifica hasta cierto punto, ¿ok? Entonces vimos ciertas reglas, ¿ok? Que solo aplican para he, she and it. Y una de ellas era que simplemente le ponemos ese a los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, works, asks, starts, ¿ok? Únicamente cuando utilizamos he, she and it, ¿ok? Luego vimos otras reglas. Bueno, por ejemplo, acá vimos la de solamente agregar la s. Luego vimos algunas terminaciones. Por ejemplo, cuando el verbo termina con cualquiera de estas letras, ¿ok? Cuando el verbo finaliza con cualquiera de esos, no solo le agregamos s, sino que es, ¿ok? Ya que debido a la estructura de la palabra, en este caso del verbo, tenemos que agregar es, ¿ok? E incluso la pronunciación cambia un poquito, ¿verdad? Porque sería goes, watches, finishes, ¿ok? También teníamos verbos que finalizan con y y ahí vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Que sustituimos la y por una i y agregamos igual es. Y teníamos un verbo que cambia completamente, ¿ok? El cual era have, ¿ok? Cuando es tercera persona decimos has, ¿ok? Has. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Normalmente estas reglas que ven ustedes ahorita, se les conoce como verbos irregulares, ¿ok? Porque no solo le agregamos s, sino que le agregamos algo extra, ¿ok? Pero, como repito, esto únicamente pasa con he, she and it, ¿verdad? Entonces eso fue parte de lo que vimos en la clase anterior. Por aquí hicimos algunas prácticas, ¿verdad? Estuvimos determinando si cambiábamos el verbo o no. Y completábamos estas oraciones, ¿ok? Nada más se los enseño así rapidito para que veamos así de manera rapidita lo que vimos en la clase anterior. Luego hicimos una actividad en grupo y pasamos a la parte negativa, ¿ok? Decimos que para la parte negativa es más fácil porque ahí no cambiamos ningún verbo. Únicamente utilizamos don't o doesn't, ¿verdad? Únicamente don't o doesn't. Entonces aquí de manera rápida vimos dos ejemplos. Vimos la afirmativa y negativa. Y vimos con he, she and it, ¿verdad? Que en la afirmativa cambiamos el verbo, pero para la negativa no, ¿ok? Solo utilizamos doesn't, ¿ok? Así que fue parte de lo que vimos y luego hicimos una práctica en la que teníamos que pensar si utilizábamos don't o doesn't, ¿ok? Así que estuvo bastante fácil. Creo que se entendió bastante bien. Y nos quedamos con esta pequeña actividad, ¿verdad? Vamos a ver hasta qué número llegamos, hasta cuál llegamos. ¿Quién se acuerda hasta cuál llegamos? Creo que hicimos la del punto, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, creo que hicimos hasta la del punto. All right. Vamos a ver entonces. Le voy a dar un minutito para que la vean rapidito, ¿ok? Y luego le voy a preguntar a alguien por acá que me ayude a decirme cuál es el error, ¿ok? Nada más quiero que lo vea para que trate de identificarlo, ¿ok? Y aquí le vamos a ayudar entre todos, ¿verdad? Para que lo logre identificar más rápido. Así que vamos a ver cuál sería el error en el que dice Mariana en Roxana. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Carla González. Vamos a ver, Carla. What do you think? Que drive... Tiene que decir drive, no, drives. Ah, excelente. Porque no es tercera persona. Excelente. No es tercera persona. Estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Que si lo cambiamos sería a day. Por lo tanto, no se cambia el verbo. Ok. Excelente. La siguiente. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Alexis. Vamos a ver, Alexis. ¿Qué cree? What do you think? ¿Cuál es el error? Yo la verdad no veo ningún error porque es... Ah, no, pero sí, sí. Es don't. Ah, excelente. Porque no es tercera persona. Así es. Ok. No es tercera persona. Por lo tanto, no podemos utilizar doesn't, ¿verdad? El doesn't únicamente lo utilizamos para he, she, and it. Excelente. Vamos a ver. Next one, Brenda. She take the bus. ¿Cuál sería el error, Brenda? De falta la S. I take. Excelente. Ajá. She takes the bus. Excelente. Ok. Vamos a ver. Voy con Carlos Antonio González. He had a baby. ¿Cuál sería el error? El verbo es he has. Excelente. He has a baby. Excelente. Vamos a ver. Permítame, solo quiero corroborar algo. Excelente. Eso no quiero corroborar. Ah, ok. Perfecto. Vamos a ver. Karen Stephanie. The next one. We don't ask. Ahí sería quitarle la S. Excelente. Ok. Le quitamos la S. Ok. Porque como está en negativo, aparte de que con we no se utiliza S, ¿verdad? Y como está en negativo, es doble error. Por lo tanto, ahí le quitamos la S, ¿verdad? Y finalmente, he go to the gym by bus. He go to the gym by bus. Andrea Beatriz. Vamos a ver, Andrea. What do you think? Lleva en go. Tendría que ser go. Excelente. The gym by bus. Excelente. He goes to the gym by bus. Ok. Perfect. Entonces, hacer una pequeña práctica que tenía por ahí de encontrar los errores. ¿Verdad? Así que, excellent. Nice job. Ok. Nice job. Entonces, ya con eso podemos pasar al siguiente tema, el cual sería questions. Ok. Vamos a ver cómo formular preguntas. Que a su cierto punto es muy fácil. Ok. Porque ya vimos anteriormente cómo utilizar el do y el, perdón, el don't y el doesn't. ¿Verdad? Decíamos que el doesn't lo utilizamos únicamente con he, she, and it. Y el don't lo utilizamos con I, you, we, and they. Ok. Eso era una parte negativa. Ahora que vamos a ver las preguntas, no vamos a utilizar el don't y el doesn't como tal en la pregunta. Sino que únicamente vamos a utilizar do or does. Ok. ¿Se acuerda que anteriormente en el verbo to be teníamos am, is, and are? Eran los tres verbos que había. ¿Verdad? Ahora solo tenemos dos opciones. Do or does. Ok. Do or does. Entonces, acá tengo la pequeña estructura. Utilizo do or does dependiendo del sujeto. Ok. Porque acá tengo la clave. ¿Verdad? Acá tengo la clave de cuándo voy a utilizar do y cuándo voy a utilizar das. Luego el verbo, el complemento, si es lo que hay. Y el signo de pregunta al final. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo digo you work in a restaurant, ¿Qué creen? Voy a utilizar do or does. You work in a restaurant. Do. Do. ¿Verdad? Ajá. Entonces, esta oración en forma de pregunta sería así. Do you work in a restaurant? Ok. Si se fija, el orden de la oración no cambió para nada, ¿Verdad? El orden es el mismo. Únicamente le pusimos do or does al inicio y finalmente el signo de pregunta. Ok. Ya con eso tengo la pregunta completa. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. They go to church on Sunday. They go to church on Sunday. Vamos a ver do or does. What do you think? Does. Do. 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 Do, right. Ya que con day, según la clave que tenemos acá arriba, con day utilizamos do, ¿Verdad? Do they go to church on Sunday? Ajá. Entonces, ahí tenemos la pregunta. Vamos a ver otro ejemplo. He plays the piano. He plays the piano. Ajá. ¿Qué vamos a utilizar? Do or does? Das. Das. Excellent. Ok. Das. ¿Verdad? Ahora, fijémonos en la oración afirmativa y fijémonos en la pregunta. Aparte del das, ¿Qué ven diferente? Diez. Ah, la letra S, ¿Verdad? Si se fija en la oración afirmativa, sí utilizamos la S. Pero en la pregunta no. ¿Por qué no? Ah, porque ya tengo acá el das, que el das funciona como el doesn't. Ok. Son auxiliares. Por lo tanto, ellos nos ayudan a que nosotros no cambiemos los verbos. Por lo tanto, en teoría, únicamente voy a cambiar el verbo. Es decir, que le voy a agregar S cuando vaya con he, she, or it, únicamente en oraciones afirmativas. En negativa y en pregunta, no me preocupo por eso. Ok. Ya que ahí, pues, puedo hacer cualquier otra cosa. Ok. Ahí, este, me evito, ok. Me evito el cambiar los verbos únicamente para he, she, or it, ok. Que creo que es el que más, al que más cuesta acostumbrarse, ¿Verdad? Sin embargo, eso es lo que tratamos de practicar siempre que venamos acá. Ok. Vamos a ver el otro ejemplo. She uses public transportation. Ok. Y de igual manera, vamos a utilizar das y el verbo no lo voy a cambiar. Ok. Does she use public transportation? Ok. Does she use public transportation? Entonces, para que veamos que las preguntas son igual de fáciles. Ok. En este caso, siempre hay que tomar en cuenta, ¿Verdad? Que no estamos utilizando am, is, and are. Ok. Eso es parte del tema que vimos en el módulo 1. Eso no lo utilizamos acá, sino que le damos énfasis al verbo que es una acción. Ok. De igual manera, no utilizamos el ing, ¿Verdad? Acá lo simplificamos, ya que estamos hablando del simple present. Ok. Del presente simple. Vamos a hacer nuevamente una actividad, ¿Ok? En la que le voy a pedir a ustedes que me ayuden a complementarlos. Ok. Así que aquí vamos a ver la pequeña activity right now. Ok. Let's practice. Ok. Así que tengo la oración. Usted me va a ayudar a formular la pregunta. Ok. Y más adelante vamos a ver la cuestión de las respuestas. Ok. Ya que eso sería la otra parte que nos hace falta. Ok. Pero por el momento vamos a enfocarnos ahorita en la pregunta. Ok. Entonces empiezo con, vamos a ver, Cindy Rosemary. He takes a shower every morning. ¿Cómo sería la pregunta? Me dijo he, ¿Verdad? Sí. He takes a shower every morning. Sería dos, dos, he, no, dos, dos, um, is, dos is, espérame, permítame. No problem. Does he take a shower? Ah, ok. Does he take a shower every morning? Ajá. Como el verbo ya no lo cambiamos, ¿Verdad? Simplemente queda el verbo take. Ok. Does he take a shower every morning? Ajá. Excellent. Ok. Ahora, para responder está bastante fácil. Ok. Porque acuérdense que de manera afirmativa, ¿Verdad? Eh, de manera afirmativa sí cambiamos los, 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 los verbos, ¿Verdad? Entonces como el verbo principal es take, yo sé que para hacer una oración afirmativa tengo que poner la oración, ¿Verdad? Yes, he takes a shower every morning. Esa sería la manera larga de hacerlo, ¿Ok? Ya le voy a mostrar la manera corta, ¿Ok? Pero esa sería la manera larga y es la que vamos a practicar para que nos acordemos de identificar el verbo y de cambiar, ¿Ok? Y de cambiarlo. Así que ahí tenemos, yes, he takes a shower every morning. Aquí me van a ayudar todos. ¿Cómo sería he takes a shower every morning en negativo? Ajá. No. No, he don't, he don't, he don't, doesn't, doesn't shower every morning. Ok, excellent. Entonces en ese caso como está de manera negativa utilizo doesn't y el verbo no lo cambio, ¿Verdad? Porque acordémonos que el verbo lo voy a cambiar únicamente si es he, share it de manera afirmativa. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tratar de practicar las tres cosas. Vamos a practicar pregunta. Vamos a practicar afirmativo y negativo. ¿Ok? Así que eso es lo que, lo que pretendo que usted me diga. Ok, primero la pregunta, luego la versión afirmativa de la oración y de último la, la, la versión negativa de la oración. Ok. Para que vayamos viendo todo y cómo van conectados. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. We have breakfast. We have breakfast. Vamos a ver. Dennis Rodríguez. Tell me what's the question. Do we have breakfast? Excellent. Ajá. Do we have breakfast? Ok. Do we have breakfast? Thank you. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Vamos a ver. Claudia, Rebeca. Yes, we have breakfast. Excellent. Yes, we have breakfast. Ok. Excelente. Yes, we have breakfast. Ok. Recuerde que aquí estamos haciendo la oración completa. Ok. Ya les voy a mostrar cómo sería la respuesta corta. Ok. Pero ahorita estamos practicando con las oraciones completas para que lo podamos poner en práctica lo que hemos venido viendo. Y empiezo. Bueno, finalizo con Jennifer y Noemi. Vamos a ver, Jennifer. What is the negative sentence? Sería. No, we don't have breakfast. Excellent. No, we don't have breakfast. Ok. Excellent. Ok. Excellent. Vamos a ver. I watch a movie. I watch a movie. Vamos a ver. Anthony Meléndez. What is the question? Do I watch a movie? Ajá. Do I watch a movie? Ok. Excellent. Vamos a ver. Gladys, I did. ¿Cómo sería la manera afirmativa? Sería. Yes. Yes. Perdón. Yes, I watch a movie. Excellent. Yes, I watch a movie. Perfect. Ok. Ahí tenemos la versión afirmativa. Ahora nos queda la parte negativa. Vamos a ver. Le voy a pedir a Luz Marina. What is the negative sentence? No. No, I watch a movie. Acordémonos que en el negativo voy a utilizar don't or doesn't. Ajá. ¿Cuál sería ahí? Lo ponemos después del I. No, don't. No, don't. I watch a movie. Sería no, I. Y luego ponemos don't or doesn't. Después del I. No, I don't. I watch a movie. Ok. Casi. Nada más el I lo ponemos al inicio. No, I don't watch a movie. Ok. Y ahí ya tenemos la oración negativa completada. Ok. Thank you. Y finalizo con la última oración. Jenny plays soccer. Jenny plays soccer. Vamos a ver. Katia Lisbeth. What do you think, Katia Lisbeth? ¿Qué opinas, Katia Lisbeth? Eh, tengo la duda de si se cambia a she o se deja Jenny. Podría ser de ambas. Podría ser ambas. Ajá. No hay ningún problema. Ajá. Entonces dígamele de la manera que usted prefiera. Porque ambas van a estar correctas. Ahí nada más estamos sustituyendo a Jenny, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? Does Jenny play soccer? Está correcto. Y si ponemos, does she play soccer? También está correcto. Ok. No hay ningún problema. Ya que recuerde que los sujetos, ¿verdad? Los pronombres. Los podemos utilizar para sustituir a un nombre, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Ok. No hay ningún problema. Y vamos ahora con la parte afirmativa. Vamos a ver. Ana Laura. Ana Laura, ¿cuál sería la oración afirmativa? Yes. She plays soccer. Ajá. ¿Cambio el verbo o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque estoy hablando de Jenny, ¿verdad? Yes. Entonces sería she. Excelente. Ajá. Jenny plays soccer. Oh, como usted me lo dijo, she plays soccer. Ok. También se puede. No hay ningún problema. Vamos a ver. Thank you. Quiero ver. ¿Qué me hace falta que participe por acá? Dennis Alberto Lue. Vamos a ver, Dennis Alberto. ¿Cómo sería la parte negativa? No, she doesn't play soccer. Excellent. No, she doesn't play soccer. Ok. Ahí lo tenemos hasta el final. No, Jenny doesn't play soccer. Ok. Excelente. Entonces, ahí tenemos de manera resumida, ok, lo que hemos venido viendo de la semana anterior hasta el día de ahora. Ok. Que serían las preguntas. Tenemos las oraciones afirmativas y las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Ok. Como repito, acá estoy utilizando las oraciones completas, pero ahorita les voy a mostrar cómo hacer lo mismo, pero con horas o con respuestas cortas. Por ejemplo, eh, anteriormente cuando hablábamos del verbo to be, de am, is, and are, cuando le hacía la pregunta, are you a doctor, are you a teacher, ok, usted decía, yes, I am, no, I am not, ¿verdad? O lo hacíamos dependiendo del sujeto, ¿verdad? En este caso, como no tenemos am, ni is, ni are, tenemos que utilizar el auxiliar que nos está dando el verbo, perdón, la pregunta. Es decir, que si la pregunta empieza con das, respondo con das. Y si la pregunta empieza con do, respondo con do, ok. Por ejemplo, en este caso, does he take a shower every morning? La respuesta sería, solo para hacerla facilita y rápida, yes, he does, ok. Y ya en ese das estoy literalmente escondiendo toda la frase, ok. Que también se puede, ¿verdad? Puedo decir toda la oración así como está, o simplemente, yes, he does. Ok, yes, he does. ¿Cómo sería para la negativa? ¿Qué creen que sería para la negativa? No, he doesn't. Ajá, no, he doesn't, ¿verdad? Puntito, y ahí muere, ok. Ya que hasta ahí tengo la respuesta, ok. Puedo poner toda la oración, ok, no hay ningún problema, o lo dejo cortito, ¿verdad? No, he doesn't, ok. No, he doesn't. Vamos a ver, ahora le voy a preguntar a alguien que me ayude con la otra respuesta. Do we have breakfast? Do we have breakfast? Vamos a ver, le voy a preguntar a César. Vamos a ver, César. What do you think? Affirmative. ¿Es César aquí? No, creo que se salió. Vamos a ver, entonces voy con... Carlos González. What do you think, Carlos? Do we have breakfast? ¿Cómo sería la respuesta corta? Do we have breakfast? Yes. We do. Yes, we do. Excellent, ok. Yes, we do. Excellent. Ok, nice. Y voy ahora entonces con Alba. ¿Cómo sería la negativa? Respuesta corta negativa, Alba. Do we have breakfast? Yes. No, we don't. No, we don't. Excellent, ok. Y ahí termina con el punto, ¿verdad? Vamos a ver, Alexis. ¿Cómo sería la respuesta corta? Do I watch a movie? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Ok. Yes, I do. ¿Y cómo sería la negativa? Vamos a ver. Brenda. Do I watch a movie, Brenda? No, I don't. No, I don't. Excellent, ok. No, I don't. Ahora, una pequeña, una pequeña, un pequeño tip para la siguiente. Es que cuando tenemos respuestas cortas, ahí sí obligatoriamente tenemos que utilizar un sujeto. Es decir, que en este caso vamos a sustituir a Jenny por she, ¿verdad? Porque para una respuesta corta es obligatorio que pongamos un sujeto, ok. Ok, entonces ya tomen, tomando eso en cuenta, ¿cómo sería la respuesta corta? Alejandra. Does Jenny play soccer? Yes, she does. Yes, she does. Excelente, ok. Porque sustituyó a Jenny por el sujeto que en este caso sería she. Y ¿cuál sería la negativa? Claudia Lisette. Does Jenny play soccer? Sería no, she doesn't. No, she doesn't. Excelente, ok. No, she doesn't. Entonces, ahí tenemos las respuestas cortas, ok. Así que, excellent job. Good job, ok. Ahí tenemos las preguntas cortas y también las, perdón, las respuestas cortas y las preguntas, ok. Ok, ¿alguna duda en cuanto a las preguntas por ahorita? Any questions? No, alright. Ahora nada más me falta, creo que la última pregunta que era con do you, ok. Así como cuando yo le hacía la pregunta a usted, cuando es una pregunta personal, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, are you in the office? ¿Está usted en la oficina? Ok. Usted me decía, no, I am not. Ok. Entonces, ahí es donde cambiaba la pregunta de you y me respondía con I, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahorita. Por ejemplo, la pregunta que le voy a hacer es muy fácil. Do you take a shower in the morning? Do you take a shower in the morning? Usted me dice, yes, I do or no, I don't. ¿Verdad? Ahí como usted prefiera. Entonces, le voy a hacer la pregunta a... Vamos a ver. Diana, do you take a shower in the morning, Diana? Yes, I do. Excellent. Vamos a ver. Gladys, do you have breakfast in your house? Yes, I do. Excellent. Jennifer, do you play video games in the afternoon? Yes. Do you play video games? No, I don't. Excellent. Ok. No, I don't. Entonces, eso sería el otro tipo de pregunta, ¿verdad? Que no teníamos al inicio. Así que esa es también la manera en cómo trabajamos con las preguntas. Ok. Excellent. Ahora vamos a hacer una pequeña, una pequeña, un pequeño ejercicio. Ok. Acá tengo, déjeme ver, acá está. Vamos a empezar con estas, con estas, con esas tres preguntas. Ok. Tengo esas tres preguntas y pues, en ese caso, yo se las voy a hacer a ustedes. Ok. Vamos a ver. Empiezo con... Dennis Rodríguez, do you play soccer? Yes, I do. Ok. Excellent. Vamos a ver. Carlos Lemus, do you try to work? Or to study university? I don't. Ok. Ok. Thank you. Vamos a ver. Delmi Guzmán. Do you take a bus to your house? Yes, you... You, you. Ajá. En ese caso, como es para usted, tendría que ser con I. Ajá. Yes, I do. Or no. Yes, I do. Ok. Excellent. Vamos a ver. Let's see, let's see, let's see. Katia Lisbeth, do you play soccer, Katia? Yes. Yes, I do. Ok. Excellent. Claudia Beatriz, do you drive to work? Yes, I do. Ok. And Dennis Lue, do you take the bus to your house? Yes, I do. Ok. Excellent. Ahora voy a cambiar las preguntas y las voy a hacer de... de un familiar. Ok. De un familiar. Ok. Vamos a hacerla de un familiar. O de una tercera persona. Ok. Si se fijan, todas las preguntas están con Das. Ok. Entonces, la respuesta corta que voy a tener que hacer es con Das, obviamente. Ok. Empiezo con Karen Stephanie. Vamos a ver. Karen Stephanie, brother or sister, ¿cuál tiene? Both. Ah, ok. Entonces, le voy a preguntar con Sister. Does your sister have a car? No, she doesn't have a car. Ok. No, she doesn't have a car. Excellent. Vamos a ver, Carla González. Brother or sister, Carla? Brother. Brother. Does your brother have a car? Yes, he does. Yes, he does. Ok. Respuesta corta. No problem. Excellent. Vamos a ver. César. Brother or sister. César. Luego. No le escuchamos, César. César. Maybe con audífonos se le escucha. Vamos a ver. Mientras se arregla ahí el problemita, vamos con Alba. Alba, brother or sister. Brother. Does your brother have a car? Yes, he does. Yes. Yes, he does. Yes. Ok. Excellent. Alright. Ahora va a ser una pregunta pensando en el teacher. Ok. Depende de lo que usted crea, ¿verdad? Does your teacher play basketball? Ok. Does your teacher play basketball? Vamos a ver. Le voy a preguntar a Luz Marina. ¿Qué cree Luz? Does your teacher play basketball? Yes, teacher play basketball. Yes, he plays basketball. Maybe. Ok. Vamos a ver. Brenda, what do you think? Does your teacher play basketball? Yes, he does. Yes, he does. Ok. Maybe. Claudia Beatriz, what do you think? Does your teacher play basketball? No, she don't. That's it. She or he? Sí. No, she doesn't. Me dijo negativo, ¿verdad? Yes. Ok. No, she doesn't. Ok. Perfect. Y finalizo con los que estén casados o casadas. Ok. Husband or wife. Husband es esposo y wife es esposa. Así que vamos a tratar de adivinar por acá. Vamos a ver. Alejandra, husband or wife? Sorry, husband. No? Single. Oh, wow. Ok. Gladys, husband. Do you have a husband? Husband. Ok. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Yes, he does. Ok, excellent. Dennis, do you have a wife? Dennis Rodríguez, do you have a wife? No. No. And then it's Louie? Yes, I think. Do you have a wife? Uh-huh. Wife. Yeah, ok. Does your wife eat tamales? Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Ok, nice. Ahora, quiero que me hagan preguntas a mí. Ok, piense. Ahorita quiero que escriba una pregunta utilizando do you. Ok. Do you. Ok, póngale cualquier activity. Ok, cualquier actividad, cualquier verbo. Ok. Y que preferiblemente lleve un complemento. Ok. Todas las preguntas van a ser con do you. Do you. Una pregunta para el teacher. Ok. Solo una. Only one question. La que no respondió. Do you play basketball? Ah, yes I do. I play basketball. Ok. Do you play guitar? Do you play the guitar? No, I don't. Do you play games? Dígame Gladys. Do you eat sushi? Do you eat sushi? No, I don't. I don't like sushi. 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 Ajá. Ajá. Do you read a book? ¿Me decía Karen? Sí. Do you play video games? Ah, yes I do. I play video games. Creo que por ahí Andrea me está haciendo la pregunta también. Do you read a book? Do you read a book? Ajá. Yes I do. Ajá. I read a book. Vamos a ver. Creo que Brenda también me está haciendo la pregunta. No. Ah, ahí sería, do you play chess? Ajá, sería chess. Do you play chess? Yes I do. I like chess. Vamos a ver Diana. Do you watch series on Netflix? Do you watch series on Netflix? Yes I do. I like to watch series on Netflix. Thank you. Y finalizo con Cindy. Ok. Do you dance in the weekend? Do you dance in the weekend? Sometimes. Yes I do. Ok. Do you sing? No sé si se dice. Do you sing? Do you sing? Cantar? Sing when you take a shower in the morning? Yes I do. I like to sing when I take a shower in the morning. Ok. Excellent. Ahora haga una pregunta con Das. Ok. Escribela por ahí. Recuerde que va a preguntar sobre un familiar, ¿verdad? O no sé. En este caso probablemente wife. Ok. O girlfriend. Ok. Y acuérdense que en este caso los verbos no cambian, ¿verdad? Entonces, aunque esté utilizando una tercera persona, ahí los verbos no cambian. Ok. Así que formule una pregunta. Sobre un family member mío. Ok. Y yo le voy a responder yes or no. Ok. Dependiendo la activity que usted me, me, de la activity de la que usted me pregunte. Ok. Dígame Claudia. One more time. Una vez más. Ah, ahí tendría que ser Das. Como ya estamos hablando de tu esposa, ¿verdad? Does your wife cook? Does your wife cook? Ajá. Si ella cocina. Ajá. Does your wife cook? Yes, she does. Ajá. Ok. Diana. Ajá. Does your father walk to work? Eh, no, he doesn't. He rides a bicycle to work. Ajá. He rides a bicycle. Ajá. Vamos a ver. Le voy a decir a alguien más que me haga una pregunta. Vamos a ver. Claudia y Rebeca, ask me a question. Utilizando Das. ¿Qué? Does your sister play video games? Ah, yes, she does. She plays video games with her boyfriend. She plays video games with her boyfriend. Ok. Vamos a ver Carlos Lemus. Tell me one question, please. Does your brother have a car? No, he doesn't. He doesn't have a car. Ok. Vamos a ver Carlos Rubén. One question for me. Maybe. Eh. Does your wife like Bachata music? Yes, she does. She likes Bachata music. Ok. Vamos a ver César. Pudo ahí arreglar la ocasión del sonido. Maybe not. Si no, me la escriben en chat, César. Y yo ahí lo leo. Don't worry. Uh-huh. Vamos a ver Gladys. Uh-huh. Does your mother speak English? Ah, no, she doesn't. She doesn't speak English. Uh-huh. Excellent. Ok. Y Alejandra. Uh-huh. Does your brother ride a motorcycle? Does your brother ride a motorcycle? Ajá. No, he doesn't. Uh-huh. No, he doesn't. Ok. Excellent. Ok. Excellent job. Entonces ahí tenemos una pequeña práctica. ¿Verdad? Ya me respondieron preguntas. Ya me hicieron también preguntas con do you y con does your. Ok. Para que veamos que es muy, muy fácil. Ok. Déjeme nada más. Veo algo por acá. Ah, creo que he tenido un par de preguntas en el chat. Katia decía, do you eat pizza? Yes, I do. I eat pizza. Does your wife watch a TV series? No, she doesn't. She doesn't like series. She likes movies, but not series. Ok. Así que, anyways, let's see. Give me a second. Solo déjeme revisar algo. Ok. Perfect. Permítanme. Aquí estamos. All right. Entonces, ya con esto, pues, podemos seguir con algunas de las actividades que tenemos en plataforma. Ok. En plataforma, anteriormente les dije que podíamos hacer la 1.4. ¿Verdad? Ahí teníamos oraciones que teníamos que complementar ya sea con el verbo con S o sin S, ¿verdad? Y esa era la primera actividad que podíamos hacer. También podemos hacer la 1.7. Nada más que la 1.7 está usando verbos irregulares. Recuerde que los verbos irregulares son los que cambian completamente. O le agregamos ES o le cambiamos la Y por el IES, ¿verdad? Pero de ahí, pues, no tienen más ninguna otra diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunos de esos verbos para que también veamos el sujeto que tiene la oración y podamos decidir si es el verbo con S o si es sin S. Ok. Así que eso es lo que podemos hacer en la sección 1.7. El día de mañana vamos a tratar, bueno, ahora voy a empezar con ese tema también. Acá tenemos que hacer algunas preguntas, ¿ok? Sin embargo, esas preguntas, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que acá está la pregunta desordenada y acá tenemos la pregunta ya ordenada. Entonces, aquí en ese caso está bastante fácil porque es una pregunta de sí o no. ¿Ok? Esa está un poco más complicada porque falta lo que vamos a ver el día de ahora. ¿Ok? Lo que me queda un poco de tiempo por ahí. Vamos a ver esa otra parte. ¿Ok? Eh, pero sí, esa, esa probablemente la va a poder completar el día de mañana, la segunda. La tercera sí la puede completar ahora, ya que solo tiene que ordenar la pregunta, ¿verdad? En este caso la pregunta va a empezar con Das. Acuérdese que la pregunta siempre empieza con Do o con Das, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos acá y solo la organizamos a modo que sea pregunta. Si se fija, el signo de pregunta ya nos lo da. Por lo tanto, no hay que escribirlo acá en la respuesta. Si le escribe, probablemente le vaya de error. ¿Ok? Y también si tiene problemas con el locklock, ahí por si tiene problemas ahí con el apóstrofe, lo recomendable sería copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Para, para evitar cualquier problema ahí con el apóstrofe. Si de repente pone una tilde en lugar de una apóstrofe, podría hacer eso, ¿verdad? Para evitar cualquier problema. Quiero ver, también la cuatro. Ah, no, no, no. La cuatro todavía no la podemos hacer, pero la cinco sí. ¿Ok? Así que podemos hacer, una vez más, podemos hacer la tres y la cinco. ¿Ok? Esas dos las podemos hacer ahorita porque ya vimos la estructura de las preguntas de sí o no. Las de información son muy similares. Usted puede intentar hacerlas, ¿Ok? Pero eso voy a tratar de cubrirlo el día de mañana. Hoy lo vamos a empezar a ver, pero definitivamente mañana terminamos de ver esa parte, pero no está de más que usted intente hacer la 1.10. ¿Ok? Y la 1.13 también ya la podemos hacer. Acá tenemos un artículo, ¿Ok? El cual muestra lo que esta persona hace durante todo el día. ¿Ok? Entonces, en este caso, acá tenemos un ejemplo que de acuerdo a la información que nos presenta el artículo, lo primero que hace esta persona es esto. Lo segundo que la persona hace es esto. Lo tercero es esto. Lo cuarto es esto. Y lo quinto es esto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al artículo, nosotros tenemos que enumerar las actividades que la persona hace. ¿Qué es lo primero que hace? Lo segundo, lo tercero, hasta llegar al número cinco. ¿Ok? Eso es lo que prácticamente vamos a hacer con los demás. Acá tengo a Joshua Burns. Él es un website designer. Esa es su profesión y nos dice ahí cuál es su rutina. ¿Verdad? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora es almuerza? ¿A qué hora desayuna? ¿A qué hora se va a dormir? ¿Ok? Entonces, nosotros prácticamente tenemos que decir, porque, por ejemplo, He has a breakfast. ¿Será eso lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto o lo quinto que hace? ¿Verdad? Entonces, tenemos que darle un orden a las actividades. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que leer y tratar de organizar las oraciones. ¿Ok? De igual manera, con Maya Black, tenemos que decidir cuál es lo primero que ella hace, lo segundo, lo tercero, hasta llegar a lo número cinco. ¿Ok? Así que con eso podemos prácticamente finalizar la sección número uno. ¿Ok? Para que más o menos lo vayan viendo y lo puedan hacer. Y lo puedan hacer entre ahora y mañana. ¿Ok? Ya que, como repito, vamos a quedar pendientes un poquito con la parte B, la 1.10. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos que hacer en esta sección número uno. ¿Ok? Entonces, ya antes de terminar, vamos a ver la última parte, que de hecho la voy a finalizar el día de mañana, que tiene que ver también con las preguntas. Solamente que estas son information questions. ¿Ok? Anteriormente, en el módulo anterior, vimos, valga la redundancia. ¿Ok? Vimos algunas preguntas de información. Entonces, yo solo quiero ver si nos acordamos del significado. ¿Ok? Acá tengo las WH words. ¿Ok? Estas son todas las preguntas que tenemos de información. Y cada uña, perdón, cada una de ellas se refiere a algo en específico. ¿Ok? Nada más déjeme buscar algo antes de seguir con esto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, acá tenemos las diferentes preguntas. Vamos a ver si nos acordamos de qué se trata. ¿Ok? Vamos a ver who. ¿A qué se refiere who? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? Ajá. ¿Quién? ¿Ok? Es decir, está hablando de una person. ¿Ok? Excelente. Where. ¿A qué se refiere where? Lugar. ¿Dónde? ¿Un lugar? ¿Ok? ¿Dónde? Ups, perdón. La respuesta era la siguiente, ¿Quién? Se refería a un tiempo. ¿Ok? Where era place? ¿A qué se refiere what time? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? No es igual a ¿Quién? Es hora. Hora. Excelente. ¿A qué hora? Excelente. ¿Ok? Nos referimos a qué hora en específico. ¿Ok? ¿Why? ¿Qué significaba why? ¿Por qué? Pregunta. Ajá. ¿Por qué? Es de una razón, ¿Verdad? El por qué. Nos quiere pedir una razón. Y finalmente, what. ¿Para qué utilizamos what? ¿Qué? Excelente. ¿Ok? Eso lo utilizamos para cosas o también para actividades. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a tratar de explorar algunas de ellas. Nada más les dejo acá esto para que nos acordemos, ¿Verdad? De a qué se refiere cada una de ellas. Recuerde que ¿Cuén y What Time no es lo mismo? ¿Verdad? ¿Cuén se refiere ya sea in the morning, in the afternoon, at night? Pero ¿What Time si se refiere a la hora en específico? ¿Ok? En ese caso sí podemos responder con una hora. Pero cuando nos hacen una pregunta con Juan, ahí sí no podemos responder con una hora. Sino que tenemos que responder, ya sea con una fecha, con un mes, con un día. ¿Ok? Se refiere a cuándo, pero no a qué horas. ¿Ok? Para eso tenemos What Time. ¿Ok? Entonces, me voy a quedar hasta ahí con esa parte. Antes de irme, voy a pasar lista nuevamente para los que no estaban al inicio. Y tengo un pequeño aviso. Me dicen que hay dos personas que aún no mandaron el documento. Haciendo constar de que tenían acceso al manual en línea. ¿Ok? Así que solamente Delmi, Guzmán y Alexis nos hacen el favor si lo mandaron. Lo pueden volver a mandar, por favor, al número de teléfono que les indicaron. A más tardar mañana. ¿Ok? Para que tengamos esa documentación de hacer constar de que sí pudieron descargar y ver el manual. ¿Ok? Así que creo que solo ustedes dos faltan. Los demás sí se los recibieron. Si no les confirmaron de recibido, pues ya me empezaron la lista de las personas que sí lo... De que sí lo recibieron y la lista de las personas que no lo recibieron. ¿Ok? Así que solo ustedes hacen falta y nos hacen el favor mañana de compartírselo al número que les indicaron. Y si no tienen el número, me pueden mandar un mensaje. Yo con gusto les mando el documento y el número de teléfono al que tienen que mandar. ¿Ok? No se preocupen. Alexander, por acá está, ¿verdad? Quiero ver. Ana Laura, ¿está por acá? Present. Thank you. Brenda Suhey. Present. Thank you. César, por ahí la veo también. Claudia Lisette. Present. Thank you. Delmi Sarai. Present. Y muchas gracias, teacher. Thank you. No problem. Deniz Lue. Present. Thank you. Catherine Pérez. Catherine Yvonne. Y Luis Alberto Enríquez. Ok. A los demás ya les había tomado asistencia y cuando los iba saludando, así que don't worry. Ok. Have a good night, everybody. Gracias nuevamente por estar acá, por estar acá presentes. Espero verlos el día de mañana. And have a good night. Ok. Bye bye. Bye bye. 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 Thank you. Bye bye. Bye bye.